hola a todos os voy a enseñar cómo meter juegos en una micro sd de 2gb que es la que usaré también se pueden usar discos duros hasta 2 terabytes y bueno yo voy a usar un juego que se llama software extreme y que claro es un cd para que se pueda meter dentro fácilmente entonces lo primero que hay que hacer es haberte descargado todo el pad de usb extreme en su página inicial o poniendo en google bajar usb extreme y detrás te aparecerá todo el pad al descomprimirlo te metes en usb extreme y entonces te aparecerá pues un cuadradito donde te pone la de la m en el primero pues en eso primero decimos en qué en qué lugar está puesto el disco primero habrá que ponerlo bueno también hay otro apartado como formatearlo cuidado si es si es el disco duro este del pc que voy a hacer ahora mismo para meter los juegos no uséis formatear porque formateará todo y bueno esto es para la información y todo eso la página oficial está aquí bueno una vez metido decimos el cd o dvd yo en mi casa cd y el disco duro que vamos al de windows el que tengo yo ya puesto en el ordenador metemos el nombre que es of our stream y una vez hecho le damos a estar le damos así y entonces esperamos a que se llene la barra esto no durará tanto porque es un cd y le damos a lo que cerramos cerramos y nos metemos en el disco duro y bueno una vez metido en el disco duro tenemos estos dos archivos el ulcfg que una vez tenido el disco duro no se elimina porque ahí tiene toda la colección de juegos en este caso solo tengo dos estos dos y entonces pues metemos la micro sd con dos gigas puesto con el pendrive tomamos mi pc bueno lo uso yo para la nintendo ds pero como tengo espacio son ochenta pues puedo meterla como los dos archivos lo cogemos y lo arrastramos hasta la carpeta voy a hacer un copiado pegado y esperamos a que se llene la barra en 15 segundos veis que va rápido bueno una vez metido ahí dentro cerramos 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 todo y lo que hacemos después es coger la micro sd cerramos por aquí y ejecutar exploit con el coge swan con el sistema de carga que podréis para ejecutar el ulc lanche que lo tengo aquí bueno pues bueno metemos la micro sd con el pendrive metido cogemos el manto y empezamos Le damos a más Bueno, a más o donde se encuentre Yo lo tengo en otra memoria Bueno, yo uso dos memorias Bueno, dos memorias Porque una tiene el USB string y otra no Y por eso así es más complicado Pero bueno Que es casi lo mismo Le damos a más Y seleccionamos El dato Si lo encontramos USB string Encontrado USB string Y entonces le damos Círculo Y se carga automáticamente Pues se registra Bueno Y ahora una vez cargado Extraemos la otra memoria Si es que usáis otra Y yo voy a meter aquí Carga y aquí te pone Off-road Extrae Le damos a cualquier botón Al estar Y se carga Hay que esperar a que se cargue Está parpadeando Está parpadeando Porque está usando la memoria Y esperamos a que se cargue el juego Suele durar más que un disco Ahí te gana Suele durar más porque No sé Es así Pero después Bueno en los vídeos suele Pararse un poco Pero después En jugar Se juega muy bien Y off-road Extrae Bueno Esperamos a que se cargue Como es de formato CD Va un poquito más lento Las dovedas suelen ir más rápido Aparte de que es de 2 gigas Y está casi llena Este archivo solo ocupa 88 Venga Fijaos Bueno Y aquí todo este rollito Que tienes que guardar Y todo eso Y todo eso Continúa Bueno Venga Y como veis El juego funciona Estupendamente Ningún problema Funciona totalmente bien Este dice Beginner Si Le damos Por coche Acá un poco cutre El juego Pero bueno Como es de demostración Pues hacer una idea Con los demás No 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 suele tardar mucho en cargar bueno, y ahora puedo salir y ahora bueno, pues que podemos jugar tranquilamente y sin problema ya aquí ni se paran ni nada pues bueno ya he terminado mi tutorial espero de que os haya servido si tenéis problemas, pues ponerme en el comentario adiós gracias por ver el video